¿Qué dice el nombre cariñoso de Jeffa donde es Chancho? Es la marana. La porca, ¿no? La porca. La sucia. El primero que quédita se la fue una Jeffa. Y los chanchos están acá, mira. Acá hay chanchos, hay que buscar llaves. Hay que encontrar el Freezers, ojalá que no venga el Freezers. Ojalá y no llegue el Freezer. Ya vine, soy doradito. Ya llegué, soy Golden Freezer. Soy doradito. Cállate, güey. No, hace cuatro. Súperalo, súperalo. Van a llegar mis amigos. Otro también, el chiste hace diez años. El Freezer. Ustedes, güey, no son los que están ahí repitiendo. Y después me dice a mí. El primero de esa lista es si juega League of Legends. O sea, ya estoy descautado. Pero estos son unos idiotas, güey. Abrin y cierran la puerta. Estos son unos idiotas. ¿Puedes parar ya? Yo no estoy haciendo ni mierda, la verdad. Lo digo, está aquí lo hace solito este baboso. Cerrado estoy ahí, parado. Gilgamesh. Estaba escuchando, pues, el cover del señor Rocomando ahí, de Mr. Last. Pero todo un show. Por la lista de los flacos. Literalmente la huevada. Con un maniquí, huevada. ¿Qué, qué, 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 qué? Espérate, es que no les entendí nada porque Ramón estaba que chillaba. Y ya me... Ya cabrón, hable bien. Olvido completamente ese juego. Iniciémosla y este... Sí, ya se inició. Este mapa trae toda la onda vital. ¡Oye, ese chancho, huevón! Ya tenemos... ¡Ay, con Dios de madre! ¿Qué? ¡Jago de mierda! Ojalá te cacho un chancho, huevón. Qué bueno que estudié primero los auxilios. Mezuda la polla. Mezuda la polla tus estudios. Ya liberé a todos los chanchos. ¡Cómo detesto a esta gente! ¡Que viene a decirnos que ha estudiado! Chicos, hay un... ¡Chicos! Hay una puerta acá... Con un número. No sé qué número es. ¡Es el globo! A ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Cómo te puedes soltar esos chistes así de esta manera, huevón? Puta madre. ¿Cómo te puedes soltar esos chistes así, huevón? O sea, piensa en mi salud, me. Te van a funar... ¡Mezuda la polla! Si me funan, pues... ¡FM! ¡Habro otro canal de Twitch! ¡No, huevón! ¡Aprovechas! ¡Aprovechas nomás, me! ¿Aprovechan qué? ¡Farmear viewers! ¡Se acabó! ¡Ja, ja, ja, ja! Había dejado encerrado el monstruo, ¿verdad? Por su caso. ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡No, señora! ¡Discúlmeme, señora! ¡Me da qui no era! ¡Me da qui no era! ¿Dónde he estado? ¡Meta la mierda, huevón! ¡No, no, no! ¡Era acá, en el ducto! ¡Madre, huevón! ¡Qué ducto! A mí qué me dices, huevón? ¡Tú eres el que...! Acá. Tú eres el que dice... Abamos una puerta y dices... Oye, por si acaso dejé el motor cerrado. ¡No me jodas, huevón! ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Yo no, huevón! ¿Quién dejó fue Fernando? ¡No! ¡El huevón de Fernando, huevón! Por si acaso dicen... Ya me di cuenta, pendejo. Ya tenemos todos un chanchito, ya. ¡Huevón! ¡Ya, ya! ¡Esperenme! ¡Esperenme! ¡Estamos esperando! ¡Aaaaaah! 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 ¡No! ¡Ábreme la puerta, hijo de tu poca madre! ¡Aaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Roco! ¡Mételo, mételo! Pero apurense, pues. Ustedes están ahí. Es que, Jeffard, tú que no tienes este chancho... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Po imbécil! ¡Po imbécil! ¡Po imbécil! ¡Po imbécil! ¡Me alegre, huevón! ¡Me alegre, me alegre! ¡Vamos, robo! ¡Actívalo, activalo! ¡Actívalo, huevón! ¡Ven! ¡Defenición! ¡Hola! ¡No! ¡No estamos haciendo nada! ¡No estamos haciendo nada! ¡Señora! ¡No! 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 ¡Señora! ¡Metele gas! ¡Metele gas! Es que no puedo, porque... Espérate, ¿se puede? ¡Se puede! ¡No! ¡Tamare! ¡No, señora! ¡Actívalo, activalo! ¡No, señora! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Chancho de mierda! ¡Se va de la mano, huevón! ¡Puta, se me fue! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ay, qué huevada! ¡Claro, cuando te cagan, sí, pues, chancho de mierda! ¡Chicos, ya reviví! ¡Sí, sí! ¡Tu puta madre te vayas a reír, hijo de chico! ¡Tu puta madre te vayas a reír, huevón! Oye, pero no se ha resentido, peee... Con el respeto que sí me dices tu mamita. Él la quiero... Se ha resentido... ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el chanchito? Ah, ¿quemaron ya el chancho que yo había puesto? ¡Ah! 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 ¡Oye, oye! ¿Alguna de ustedes quemó al chancho que yo dejé acá arriba? ¡JAPAR, vuelve! ¡VIAPAR, vuelve! ¡Vuelve, Jeffar, Ahi no! ¡Ahí no, Jeffar! ¡Por ahi! No... ¡Por ahi no! Cura chancho de mierda! ¡Imbel! ¡Come! Hay un chancho acá justo al costado del freezer weón No, es que estoy buscando carajo, estoy buscando Entiende que estoy buscando weón, acá hay uno, acá hay uno, mira, mira Me va a agarrar, me va a agarrar, tengo un chancho, puta madre Creo que sí lo agarró, acá hay un hueso también Hay dos jabalís acá, hay dos jabalís acá Ya, dale ¿Dónde estás? Te voy a salvar Estoy en el gulag, mano, estoy en el gulag Pero estoy intentando, pero vuelvo, espérate que me han hecho rey Eso me ralentizo un poco Y me la damos nuestro propio SwissCraft Game A la mierda Ah, 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 ah Coge tele, coge tele Sí, sí, lleva, lleva, lleva Lleva el chancho, lleva, toque, toque Me la llevo, me la llevo, me la llevo Ah, me estoy quemando huevo Me estoy quemando, estoy baslando Me estoy quemando chancho Pasa pelado, pasa Deja de alerme el culo Me voy a matar Ah, viene por mí, viene por mí En el centro de todo No encuentro hueso ¡Ah, esta hija de puta! Así es, así es Relajado, relajado Uy, puta madre, no huevo No sé cuántas veces nos ha salvado Acá hay un chanchito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está, de frente, de frente Acá, ahí está No, puta, creo que me agarró, creo que me agarró A mí me agarró Agarra el chancho Pero es que no viene a comerlo Come huevo ¡Avanza! Acércate más Huevo, me congelé Chicos, tengo chanchito Tengo chanchito ¡Corre, corre, corre huevo, activa! Estoy abajo, estoy abajo, no sé dónde estoy Aprovecha que lo huevo no está acá Ya Alguien más tiene chancho No, no huevo, no hay ¡Viene por mí, chicos! ¡Corre, corre! ¡Viene por mí! ¿Colgaste el chancho? ¿Colgaste el chancho? No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está? Acá, acá, acá ¡Aaah! ¡Tengo chanchoooooo! ¡Corre! ¿Dónde es? ¡Ayuda! ¡Viene por mí! ¡Aaah! ¡Lo voy a colgar! ¡Lo colgué! ¡Aaah! Quédate ahí, Jeper, quédate ahí Ya Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Ya está, acríbelo, acríbelo Falta uno, hueón, ya Puta, se lo va a coger acá a mi copa Puta, se lo va a coger acá a mi copa Puta, se lo cerró Ah, ¿pero te reviví? ¡No, falta uno! ¡Se puede, se puede! ¡La tengo la cara, la tengo la cara! ¡No, corre, corre, corre! ¡Aaah! 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 ¡Rápido! Espérate, que estoy buscando esto Estoy buscando los arrastrados, hueón No salen ¡Ya fue, chico! ¡Quién es para mí! ¡Quién es para mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo detuve, lo detuve, lo detuve! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Chicos, depende de ustedes, hueón Ya no me reíba ya Estoy siguiendo un culo de chancho, hueón Voy a intentar, voy a intentar este... Atrás de ti ya, te cagó ¿Chanlo sigue vivo? No, Ferro se lo llevó Ah, puta madre Qué mala suerte, hueón Nos faltaba uno No, ya no reímos ya Estamos juntos todos No, estamos de Gulag ¿Tenemos de Gulag? ¿Hay alguien en vivo? No, no, ya no No, no, ya no ¡Mierda! ¡Ahí se va! ¡Choco te van a ir! ¡Me voy a comer con mi chancho! Red Extreme, ¿cómo estás? Ah, ta madre, hueón Nos faltaba uno Justo porque ese era... Porque ese era justo el último Es el más jodido, hueón Soy un puto médico ¡Mira cuántas veces lo salvé! ¡Pendejos! You're welcome Y así termina una vez más Un... Un capítulo de Devour con el Team Fiaun Nosotros... Nosotros vamos a editar esto Y vamos a colgar esto en YouTube Y con decir vamos a editar Me refiero a Fryan Bueno Ahora sí Ahí en los vidrios Nosotros seguimos en directo un rato más ¡Chao! ¡Gracias!